Tras graduarse de Ingeniería en el año 1995, realiza una maestría en Desarrollo y Planificación de Proyectos de la Universidad de Bradford, Inglaterra, y una especialidad en Regulación y Estrategia de Mercados Eléctricos en el Public Utility Research Center de la Universidad de Florida. En 1995 inicia su labor de opinión pública escribiendo la columna Vesículas de Conocimientos en el desaparecido periódico El Siglo, que luego se extiende a otros periódicos nacionales. A finales de ese año forma el Centro de Investigación y Asesoría Energética y coordina en el año 1996 la celebración del primer Simposio Nacional de Energía Eléctrica con las principales figuras del sector eléctrico dominicano. Milton desde estudiante mostró acá un gran interés en ser, en aportar, en cooperar, en crecer, en desarrollarse. En el año 1998 se integra junto a su hermano el ingeniero Nelson Morrison a formar Morrison Ingenieros, oficina que ha ejecutado importantes proyectos de ingeniería en nuestro país. En el año 2000 ocupa el cargo de director de energía de la Secretaría de Estado de Industria y Comercio y luego director ejecutivo del Foro Eléctrico en el año 2006. Desde el 2007 al 2009 produce y conduce el programa Soluciones en Síntesis y posteriormente Conversando con Milton Morrison, transmitido por el Canal 10 de ONTV. Es ahora conductor del programa Diálogo Semanal que se transmite en Cinevisión Canal 19. Se preocupa porque por los grandes problemas que tenemos en el país, él vive atento a las dificultades y preocupado por aportar. Se desempeña actualmente como vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica. Es también vicepresidente del Centro de Innovación Atabey y la Fundación Espacios Culturales. Milton Morrison, Ingeniería Eléctrica 1995.